¡Sobrevivir! ¡No es delito! ¡Sobrevivir! ¡No es delito! ¡Sobrevivir! ¡No es delito! Esto es el Mercadillo Rebelde, es una acción desobediente. Está inspirada en una forma de resistencia pacífica por parte del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. Y nosotros somos Tras la Manta, que estamos apoyando esta reivindicación por el derecho al trabajo de personas que, además, no tienen papeles y que tienen situaciones de irregularidad bastante permanentes, a las que se les pide mucha legalidad, digamos, en términos de deberes, pero de derechos pocos. Resulta la calle aquí es muy complicada, casi. No puede bajar aquí en Cataluña. En Cataluña están en toda parte las policías, y los compañeros que viven en Vesos también no pueden coger el metro de Vesos Mar, porque ahí está la policía esperando que le echan fuera, que no pueden coger el metro. Esto es donde viven en Vesos. Aquí también, en Cataluña, las policías están dentro del metro esperando a los compañeros que no pueden bajar aquí tampoco. Ellos han presentado una propuesta a la ayuntamiento para tener un espacio y pagar las tasas correspondientes también a lo que venden y a las condiciones en las que venden porque no es lo mismo una manta que un negocio tampoco. Pero que han dejado solo tres horas para vender porque estas mercancías es para nosotros, ¿sabes? Que podemos pagar el alquiler, la electricidad, la agua y para comer. A veces si no venden no podemos comer. Esto es muy difícil, ¿sabes? El ayuntamiento tiene una actitud, digamos, de una falsa neutralidad, digamos, porque no está respondiendo a los reclamos del sindicato y si está, digamos, un poco siguiendo la agenda que le marcan las grandes marcas, la vanguardia y los grupos, digamos, que están en contra de la venta ambulante y de la visibilización de los problemas que existen ya en esta ciudad refugio, ¿no? donde hay muchísima gente que ya no tiene refugio y que hace muchísimos años que está en condiciones irregulares y lo que nosotros pedimos es que por favor se regularice la situación de estas personas. ¡Suscríbete al canal!